Como usted, dejo loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú me imaginas sin tiempo, bueno Toma, tú sin casa, la plata Con un paso, pulso, velaca Humo de la mata y no se atrapa Así la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Toma una plata Júgate una mamá Con una como usted, dejo loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes